hola hoy vamos a hacer una sesión de fotografía con dos flashes esto lo vamos a hacer de una forma poco usual utilizando un modificador que normalmente no lo utilizan así los fotógrafos y vamos a ver cómo nos quedan estas fotografías claro y eso lo vamos a hacer ahora después de la intro hola fanáticos de la fotografía bienvenidos a su canal John Vargas Fotografía soy John fotógrafo y hoy vamos a hacer una sesión de fotografía con dos fuentes de luz y una modelo colombiana vamos a utilizar en esta oportunidad uno de los modificadores de una forma muy diferente a que lo utilizan los diferentes fotógrafos y espero les guste para que sea más cómodo para ustedes en la cajita descripción les voy a dejar el contenido del vídeo para que puedan navegar con más comodidad y antes de entrar en materia los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones este shooting de fotografía lo vamos a hacer con la bella modelo y actriz colombiana Stephanie Ortega en la cajita de descripción les voy a dejar su cuenta de instagram para que la sigan fanáticos de la fotografía en la sesión de fotografía que vamos a hacer hoy he decidido utilizar dos modificadores dos flashes de estudio y dos rebotadores o dos flash el primer modificador que vamos a utilizar como luz principal es un octavos que es este modificador que es enorme que nos va a dar una luz muy suave esto es muy sencillo este modificador lo vamos a utilizar con el flash elincron como luz principal vamos a ser normalmente los parámetros que siempre utilizamos que son f8 en la cámara un iso 100 y una velocidad de sincronización de un 125 el segundo modificador que vamos a utilizar en esta ocasión que nos va a servir para realizar la luz de recorte y que es algo que normalmente no utilizan los otros fotógrafos es este el beauty disc este beauty disc es un modificador que normalmente se utiliza como luz principal sin embargo hoy lo vamos a utilizar como una luz de recorte colocándolo cenitalmente de esta forma este modificador nos va a dar una luz muy interesante y este lo vamos a utilizar con un flash codox como pueden ver ustedes pueden hacer combinación de diferentes flashes de diferentes marcas y diferentes tipos de flash quiero explicarles cómo vamos a utilizar el esquema de iluminación esto es algo muy sencillo vamos a colocar una luz principal esta luz principal la vamos a colocar de tal forma que me dé un esquema de iluminación estilo rembrandt que es algo que me gusta muchísimo para las sesiones de fotografía de retrato eso quiere decir que la luz principal con el octavos lo vamos a colocar frente a la modelo pero un poquito corrido hacia esta parte de la modelo eso va a hacer que esta parte de la modelo de la cara de la modelo quede iluminada mientras que esta otra parte de la cara de la modelo va a quedar con un poquito más de sombra vamos a utilizar los dos flash en una parte del shooting lo voy a utilizar colocándolos aquí a esta en esta parte un flash dos flash eso me va a ayudar a controlar la luz el beauty disc lo voy a colocar como les he comentado cenital eso es en la parte de atrás de la modelo exactamente sobre la cabeza de la modelo eso me va a dar que esta parte de acá va a estar iluminada y vamos a hacer una luz de recorte se van a acentuar por la forma como está construido este modificador los brillos van a ser más intensos en el cabello de la modelo luego vamos a hacer otro cambio que les contaré en su momento bueno ya llegó el momento que ustedes estaban esperando que es el shooting de fotografía con la bella Stephanie vamos a utilizar en la primera parte del shooting un vestuario de color negro y vamos a darle un poquito de colorimetría utilizando el fondo es un fondo que tiene unos tonos de color tierra que van a realzar aún más el tono de la piel que tiene ella y con el negro va a ser un contraste muy interesante ya que le va a dar tridimensionalidad a la sesión de fotografía arrancamos como siempre mostrándole a la modelo cómo vamos a querer que pose y cuál es el concepto exacto de la sesión de fotografía y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora los quiero invitar a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, continuamos con el shooting y ahora llegó el momento de realizar un cambio de concepto. Vamos a cambiar el vestuario. Vamos a utilizar algo estilo jean como para darle un toque country, sin embargo muy sensual. Como les dije, esto lo vamos a hacer con un jean, con una camisa de tela de jean y adicionalmente le vamos a dar un toque campirano con el tema del sombrero. Otra modificación adicional que le vamos a hacer a este shooting, como para que no sea tan igual todas las fotos, vamos a cambiar de posición la luz de atrás, la luz de recorte y la vamos a mover. Antes estaba cenital, ahora la vamos a correr a un lado, pero en la parte de atrás. Miremos cómo se desarrolla esta parte del shooting. Música 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 Gracias por acompañarme hasta este momento del shooting de fotografía. Si tienen algún comentario, si quieren saber algo, con muchísimo gusto me pueden escribir y hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Si está dentro de mis conocimientos, se los responderé y si no, lo investigaré y se los contestaré. Les estoy respondiendo a todos las diferentes inquietudes y de verdad eso hace que este proyecto funcione y funcione muy bien. Estar en contacto con ustedes de forma permanente es muy importante para mí. Llegó el momento de que veamos las fotografías terminadas. Música 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 Ahora los quiero invitar a que le den like a este video, a que lo compartan en sus redes sociales. De pronto conocen a alguien que les puede servir esta información que hemos dado a ustedes. Muy importante que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Eso hace que este proyecto fotográfico, que no es mío, que es de ustedes fanáticos de la fotografía, continúe creciendo. En la cajita de descripción de este video les voy a dejar las redes sociales y el Instagram de Stephanie para que la sigan. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Música